... Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. La sociedad occidental está rebajando de manera deliberada la dignidad del ser humano. La ideología predominante está redefiniendo la naturaleza del hombre y la mujer, legislando y creando un entorno cada vez más alejado y hostil hacia los valores cristianos sobre la vida, la muerte y la creación. Por eso es importante que como cristianos hagamos un alto en el camino y dialoguemos sobre bioética, como vamos a ver hoy en nuestro reportaje sobre las cuartas jornadas de bioética que se han celebrado en Alpedrete, Madrid. Antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook y responde ¿Deberíamos celebrar un funeral por un aborto espontáneo? Por la vida y el cuidado de la creación. Con ese lema, casi 300 evangélicos de todo el país asistieron del 2 al 5 de diciembre a las cuartas jornadas nacionales de bioética. Celebradas en la localidad madrileña de Alpedrete, congregaron a científicos, sanitarios, abogados, psicólogos, docentes, empresarios, pastores y a cualquier persona interesada. A mí lo que me ha hecho venir a estas jornadas básicamente es que en mi día a día como enfermera creo que tengo muchísimos dilemas éticos a los que nos enfrentamos, tanto de la vida como de la muerte de las personas. De hecho, yo trabajo en oncohemato entonces vivimos muchas veces esos cuidados paliativos entonces me ha hecho venir aquí replantearme muchas cosas en mi día a día. En la sociedad hay muchos tabúes y creo que en la comunidad evangélica no estamos exentos de caer en tener tabúes. Y nada más ver el programa yo me di cuenta de que se iban a hablar muchas cuestiones de vital importancia para nosotros como comunidad y para que nosotros podamos transmitir al resto de la sociedad. Yo soy pedagoga trabajo con niños estamos viviendo en un mundo con cambios vertiginosos a veces alocados, sin mucho rumbo donde hay más incertidumbres que seguridades así que quería reflexionar junto a otros cristianos sobre seguridades que sí tenemos y están en la palabra de Dios. Como conferenciante invitado se contó con John Wyatt este profesor emérito de pediatría neonatal en el University College de Londres abordó el marco general de la bioética en la actualidad. La primera sesión la dedicó a los dilemas del inicio y el final de la vida y abogó por dialogar con los no cristianos desde la empatía y la compasión. Quiero intentar que la gente entienda los modos de pensar del mundo moderno por ejemplo, que yo soy el autor de mi vida puedo elegir lo que quiera hacer decidir qué está bien y qué está mal que el sufrimiento no tiene valor y que la tecnología va a solucionar todos los problemas este es el tipo de ideas que intento ayudar a entender pero entonces miraremos desde un punto de vista cristiano y especialmente qué significa ser humano. Nuestra actitud es de escucha del otro de respeto del otro esa es la actitud de Jesús pero a la vez también somos firmes en nuestras creencias y nos gustaría que nos respeten también nuestras creencias. Durante las tardes 15 seminarios llevaron a la reflexión sobre maternidad subrogada aborto, eutanasia, genética, sexualidad cambio climático o inteligencia artificial entre otros temas al final del evento y con mención de la injusticia social que aumenta estas situaciones se redactó desde el consenso una declaración pública con las conclusiones. Es bueno no solamente para los que hemos venido a las jornadas sino también para los que no han venido y para la gente de a pie para los líderes religiosos pero yo creo que también es bueno para la sociedad en su conjunto porque de alguna manera este documento va a aportar luz sobre el tema. Es un documento que además yo creo que sirve como un legado para la posteridad porque todas las jornadas anteriores han tenido su documento de conclusiones y en el futuro se podrá estudiar y se podrá ver pues mira cómo han ido entrando los temas éticos en esta sociedad. Desde las últimas jornadas que tienen lugar cada 11 años han aparecido leyes con retos éticos como la eutanasia antes del completo desarrollo de los cuidados paliativos. Para los organizadores la Alianza Evangelica Española los grupos bíblicos unidos y el Consejo Evangélico de Madrid falta una atención integradora hacia la voz evangélica. Creo que tenemos buenas ideas no estamos simplemente tratando de captar la atención por captar la atención sino creo que tenemos ideas que han dado fruto en Europa a lo largo de los siglos y queremos seguirlas exponiendo en este día de hoy y creo que son novedosas totalmente porque hemos perdido esa escucha. Viviendo la sociedad donde nos encontramos tenemos que practicar esa doble escucha de la que hablaba John Wyatt de la que hablaba John Stott también tenemos que escuchar lo que ocurre en el mundo a la luz de la Biblia y tenemos que escuchar lo que Dios nos dice en la Biblia a la luz de lo que ocurre en el mundo y eso es lo que intentamos. También la elaboración de la conocida como Ley Trans o la reciente reforma de la Ley del Aborto han levantado objeciones más allá de su misma esencia. Así, en este encuentro se prestó atención a las implicaciones para los padres de dichas normas. A la vez, se mostró satisfacción por el rechazo de las instituciones a la maternidad subprobada. En la Ley Trans se le da una responsabilidad y una autonomía a los niños que son incapaces de tener y a los padres se les nega el derecho a acompañar a sus hijos cuando se sabe que el 80% de esos niños recuperarán su identidad biológica sexual. En el caso del aborto los menores de edad pueden abortar sin consentimiento de los padres con lo cual también mujeres que no tienen derecho a votar o a sacar el carnet de conducir sí pueden decidir algo tan grave como esto sin que sus padres siquiera lo conozcan. No es ningún avance no es progreso el utilizar a mujeres como vientres de alquiler. Se habla desde los que están a favor de la gestación subrogada hablan del derecho que tienen los padres a tener hijos y eso pues no es un derecho es un buen deseo pero derecho no y cuando eso es a costa del sufrimiento de otras personas de la utilización de personas pues no no es de recibo. En noviembre se convocó una nueva cumbre anual del clima la COP 27 en Egipto. La meta mantener a final de siglo el incremento de temperatura por debajo de 1,5 grados con respecto a niveles preindustriales. Allí se puso de manifiesto la insuficiencia de los actuales planes nacionales. Ese problema lo trató John Wyatt en su segunda ponencia. A menudo se ven como cosas separadas como que la ética de la vida es un asunto de derechas y que el cuidado de la creación es de izquierdas pero realmente en el pensamiento cristiano las dos son importantes porque el mismo Dios que crea la vida es también el Dios de la creación entera. Somos parte de ella y tenemos el deber de preocuparnos por ella. Dios nos ha ubicado aquí no sólo para proteger la vida sino también la creación completa. Por su parte las exposiciones bíblicas estuvieron a cargo del pastor evangélico José Moreno Berrocal. Ausente por enfermedad enfatizó el concepto bíblico de la dignidad humana como único fundamento sólido del valor intrínseco de las personas. También se realizó una reunión de los distintos núcleos profesionales de los grupos bíblicos unidos. Los cristianos necesitamos estar formados hombre no vamos a ser científicos la mayoría o todos pero mira este congreso en el que estamos hoy precisamente tiene que ver con formación también con determinar ciertas posturas o ciertas cosas que hoy la sociedad nos está llevando por unos derroteros que van totalmente en contra de la ciencia de la razón incluso del sentido común. La dignidad humana tiene que tener una referencia y para nosotros los cristianos la referencia del texto bíblico fundamentalmente en Génesis donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza es decir nos da una dignidad por encima de cualquier otro ser creado y eso es lo que hace que tengamos un valor especial. Las jornadas también miraron al futuro próximo en áreas como la neurociencia o la inteligencia artificial. Con el desarrollo tecnológico surgen avances positivos y bienestar como algunas acciones restauradoras de la edición genética pero a la par trae el peligro de modificar la naturaleza del embrión en contra de su dignidad humana. Al mirar al futuro hay dos grandes preguntas. La primera es ¿qué significa ser humano? De nuevo necesitamos pensar en esto pero la segunda es ¿qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros hijos? Y esta es la que no se ha hecho lo suficiente. Necesitamos tener este debate y como cristianos ser parte y dialogar con otros interesados ¿qué clase de mundo estamos construyendo? ¿qué queremos dejar a los hijos? Creo que las iglesias locales tenemos que responder a esas preguntas porque son preguntas que los miembros de las iglesias tienen que responder en sus lugares de trabajo todos los días. Conversaciones sobre maternidad subrogada cuestiones acerca del final de la vida alguien tiene una persona de su familia muy enferma o personas que están realmente por edad al final de la vida o sea son cuestiones que todos tenemos todos los días. Yo creo que lo importante no es solamente dar respuesta a ciertas preguntas sino hacer pensar para que nos hagamos las preguntas correctas y es que a veces no solamente no sabemos qué responder sino que es que no estamos haciendo las preguntas adecuadas y en ese aspecto ayuda mucho enfocarnos en encontrar un punto en común donde reflexionemos personas profesionales de todas las áreas y que además tengamos este trasfondo bíblico para poder hablar con coherencia. Además se reservaron tiempos de alabanza y oración desde una formación científica rigurosa aplicaron los principios bíblicos eternos a las complejas cuestiones bioéticas de hoy. Al acto inaugural acudieron representantes políticos y el presidente del Colegio de Médicos de Madrid paso a paso las reflexiones fueron calando entre los asistentes. Todo el mundo se siente una carga para otros cuando está enfermo o cuando necesita de otras personas y creo que es algo que debemos de enfocar y reenfocar que todos nos necesitamos unos a otros y creo que es importante el saber que todos dependemos unos de otros que no somos una carga sino que podemos ayudarnos a todas las limitaciones que podamos tener a sobrellevarla juntos. me ha sorprendido como filósofo que soy que se le está dando una importancia capital al pensamiento crítico a la falta de prejuicios y al pensar por nosotros mismos. Creo que eso es muy importante para que nosotros aprendamos para que nosotros tengamos convicción de la fe que tenemos y de las ideas que defendemos y eso creo que podrá servir no solamente para nosotros sino para todo el mundo. Esta mañana me ha gustado volver a reflexionar sobre el fundamento de la bioética de los principios sobre el respeto a la dignidad humana. También se ha hablado sobre este mandamiento de amarnos unos a otros como consecuencia de este respeto a esta dignidad que Dios nos ha otorgado. Diversos stands ofrecieron libros información sobre iniciativas y asesoramiento. Igualmente tiempos libres que fomentaron el intercambio de ideas y la colaboración. Después de cuatro días repletos de formación se cerraron estas cuartas Jornadas Nacionales de Bioética un impulso para seguir aportando sal y luz a los dilemas de la sociedad. Es evidente que estas Jornadas de Bioética han arrojado mucha luz sobre temas muy importantes para nuestra sociedad. José Pablo es la Biblia suficiente para abordar temas complejos que la ciencia pone cada día sobre la mesa. Bueno, la verdad es que esa sería una buena pregunta para preguntar a alguien de los ponentes que han estado en estas Jornadas de Bioética, ¿no te parece? Pues sí, pero era por si me podías decir algo. Sí, sí que puedo decirte, ¿no? De hecho, hay muchos avances científicos que la Biblia no menciona. No dice nada sobre la clonación, sobre las células madre o la ingeniería genética. De hecho, hay personas que piensan que dado que estos temas no aparecen en la Biblia, Dios nos ha dado libertad para actuar como queramos. Y es cierto que Dios nos ha dado libertad, pero también nos ha dado responsabilidad y algún día tendremos que dar cuenta de nuestros actos. Dice el Salmo 19 lo siguiente, Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro que llena los ojos de luz. La Biblia es suficiente para orientarnos sobre el bien y el mal. Allí están los valores y las enseñanzas que necesitamos para alcanzar el pleno potencial humano. Discernir lo bueno y lo justo en situaciones límite, de vida o muerte, nunca será fácil. Pero al menos tenemos una lámpara que alumbra nuestro entendimiento, la Palabra de Dios, el manual del Creador de la Vida que es suficiente. Pues para conocer al Creador de la Vida queremos animarte a leer su palabra que es la Biblia y es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia si todavía no la tienes. Llámanos al teléfono 917434400 y como digo te la enviaremos totalmente gratis y si formas parte del Club de Amigos en esta ocasión vamos a sortear este libro La Biblia libro a libro un recorrido por toda la Biblia en 52 estudios semanales un libro escrito por Roger Ellsworth que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Gracias por tu atención en esta mañana y no lo olvides tú vales mucho para Dios. La Biblia